Vamos a escuchar brevemente a Keiko Fujimori, porque está pidiendo el cambio después de este escándalo del caso Villanueva, los testimonios de la asesora de Patricia Benavides, está pidiendo el cambio de Rafael Vela y José Domingo. Pero vamos a escuchar a Keiko Fujimori. Mi indignación, por supuesto el dolor por los sufrimientos que varios dirigentes de nuestro partido han sufrido en todo este proceso. Mi indignación frente a toda la revelación que se está conociendo a través de esta declaración formal, directa, de parte del señor Villanueva. Lo que se ha revelado es lo que nosotros veníamos sintiendo, que esto no era una investigación objetiva, que no se buscaba conocer los hechos, sino lo que se buscaba era demoler, perseguir a un partido político. Lo conocido también contra el expresidente García me permite también expresar mi solidaridad a la familia del expresidente, a sus militantes, por tan lamentable e irreparable pérdida. Nosotros lo que queremos es que el Ministerio Público de Oficio empiece a actuar y se pare al fiscal Domingo Pérez, al fiscal Vela, de las investigaciones de nuestro partido, por las injerencias además del señor Gorriti. Esperamos que la Junta Nacional de Justicia de Oficio, además como lo hizo contra la exfiscal de la Nación, inicie las investigaciones y suspenda a ambos fiscales. Esto y estas denuncias, yo las hago, ya no se puede reparar los hechos, pero sí creo que podemos corregir las cosas hacia futuro y nos debe llevar a la reflexión. ¿Eso quiere decir que la señora Moyano, en todo caso, también tendría que estar incluida en todo este pedido que está haciendo usted? Sí, voy a terminar lo que estaba comentando. Hay una moción multipartidaria en el Congreso de la República que lo que se busca es mejorar nuestro sistema de administración de justicia. Y eso es lo que esperamos y todo lo que se está conociendo, esperamos sobre todo eso, que se pueda corregir las instituciones para que esto no pase a otras personas, ni a otros grupos, ni instituciones en nuestro país. Sobre la señora Moyano, yo quiero señalar que he conversado en reiteradas oportunidades, ayer también lo he hecho, ella ha rechazado tajantemente lo que se estaba especulando, que sería el agente encubierto, y yo le creo, yo le creo, yo estoy segura que ella también esclarecerá los hechos. Yo nunca me he corrido a las investigaciones. En la última campaña terminé con 55 denuncias, y acá estoy, siempre colaborando con la justicia, y así lo voy a seguir haciendo. Se presume que usted se hubiera reunido con la exfiscal Patricia Benavides. Yo rechazo esta afirmación, yo no conozco a la señora Patricia Benavides, jamás he conversado con ella, no he enviado ningún mensaje, ni he recibido ningún mensaje de parte de ella. Tampoco conozco al exfiscal Pablo Sánchez, estamos recién conociendo todos estos hechos, y lo que esperamos es una investigación rápida, acelera y con acciones por parte de la justicia. En caso que se suspenda, como usted pide al señor Bela Barba y al señor Domingo Pérez, ¿quién va a llevar adelante el juicio oral del caso Pópez? Bueno, todo eso lo van a anunciar nuestros abogados, todas las medidas correspondientes, porque además de los pedidos de suspensión y de nulidad, estamos preparando denuncias penales, y yo espero que el Poder Judicial, que es quien corresponde, tomará las medidas. ¿Para usted Gustavo Gorriti es el líder de una organización criminal? Bueno, Gustavo Gorriti ha participado directamente en cada una de estas investigaciones. Es parte de una organización que, de manera oscura, ha utilizado su odio y su ánimo de venganza para destruir a personas y destruir instituciones. Si es que es o no el líder de la organización criminal, espero que la justicia lo determine y lleguemos a la verdad. ¿Por qué creerle en parte al señor Villanueva al señor Gorriti? ¿Por qué tanto poder tiene y qué tanto se le puede creer a Jaime Villanueva? Yo creo que lo que ha revelado el señor Villanueva sobre el señor Gorriti, Domingo Pérez y el fiscal Bela, son hechos que están corroborados en sus decisiones y en sus acciones. Muy bien, muy bien. Ahí estaba Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Hemos escuchado ambas versiones. La de José Domingo Pérez, quien acusa de que ahora van por él en la fiscalía. Lo cierto es que hay un testimonio ahí de Jaime Villanueva, excesor de Patricia Benavides, y de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien está pidiendo el cambio.